Esta es hoy una de las piezas capitales a largo plazo, a corto plazo hoy este el bono social. Y hoy para el análisis, vicepresidenta tercera del gobierno, ministra para la transición energética y reto demográfico, Teresa Rivera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ministra, ¿puede salir esto adelante? De momento la Comisión Europea dice esto puede romper el mercado único. ¿Puede salir adelante esto? ¿Puede salir adelante esto? Sabemos que esto genera reticencias en Estados miembros y sabemos que los ritmos de la Comisión son complicados. Somos respetuosos y se hacen otras propuestas, pero creemos que merece la pena que la Comisión estudie si merece la pena adoptar esta, por lo menos durante los próximos meses, permitiendo a los Estados miembros dar señales de precio distintas. Ministra, ¿cuánto rebajaría el nuevo sistema no marginalista el precio de la electricidad? Pensemos, insisto, que no es algo que modifique de forma permanente el mercado marginalista, el diseño actual, sino una referencia temporal que depende de cuál sea el peso del gas natural en el mercado mayorista de cada uno de los Estados miembros. En un país como el nuestro, en el que el mercado mayorista representa entre el 15 y el 20%, el 15-20% del conjunto del precio de la electricidad sería el equivalente al precio del gas, y el resto, el 80%, sería el equivalente al precio del resto de las tecnologías que funcionarían como un mercado marginal segmentado. Por tanto, estaríamos manejando una reducción muy significativa. El resto de las tecnologías tienen precios mucho más baratos, tienen costes mucho más baratos, por tanto podrían ofrecer a menor precio, probablemente cortaría la señal de costes de la nuclear en torno a 50-50 y algo, y esto haría que nuestro precio en el mercado mayorista estuviera mucho más cerca, en un momento tan complicado como este de los 90, que no de los 200 y pico. Pero, como digo, es sobre todo a la hora de contar con referencias y precios que luego son utilizados en los mercados a futuros, que impactan en la referencia de que esto pueda tener en el IPC, en fin, todas esas consecuencias económicas que describe muy bien la Comisión en la comunicación que hizo público hace pocos días, en esa famosa caja de herramientas, donde hace un diagnóstico de por qué es importante la evolución del precio del gas, por qué impactan el precio de la electricidad y qué consecuencias económicas tiene. Lo que falta es hacer una propuesta de qué medidas excepcionales se puedan adoptar mientras dure esta situación. Hemos visto el qué, si esto sale adelante o no, hemos visto el cuánto. Ministra, ¿cuándo podría estar esto en vigor? Bueno, yo es que creo que estamos introduciendo muchos condicionantes. Lo que nosotros hemos propuesto hoy, en un debate que tenía por finalidad orientar algunas de las líneas de trabajo que el Consejo Europeo le ha encomendado a la Comisión, puede que llegue o no a buen puerto. Hoy no ha sido particularmente bien recibido por algunos Estados miembros o por la propia Comisión. La Comisión tiene que presentar un papel con propuestas para el debate del Consejo Europeo de diciembre. Es decir, que a lo largo del mes de noviembre la Comisión debería hacer un análisis un poco más profundo de hasta qué punto el mercado eléctrico, el mercado de gas y el mercado de CO2 tiene un margen de mejora, aunque sea, insisto, sobre una base temporal. Así que yo creo que es precipitado pensar que vayamos a contar con esta propuesta o que lo vaya a incorporar el Consejo Europeo o incluso en el análisis de la Comisión, que se recomiende que se haga, pero sí pensamos que hay que empezar a hacer propuestas concretas sobre la mesa. No basta con quedarnos con el diagnóstico genérico, pero a partir de ahí no se me ocurre nada. Todas las propuestas que se hagan tienen complejidad y tienen efectos directos e indirectos en múltiples actores. Por eso pensamos que es importante que sea la Comisión la que haga una propuesta que se nos pueda aplicar en el conjunto del territorio comunitario. Esto sobre cambio en el sistema de fijación de precios y lo que se empieza a debatir a partir de ahora, el llamado non-paper que hoy publica, presenta España. Segunda pata, bono social. Hoy lo aprueba el Consejo de Ministros. Ese bono ha sido cuestionado, criticado, ministra, primero porque solamente cubre a quienes están en el PVPC, segundo porque un cambio en las circunstancias, por ejemplo, que uno encuentre trabajo, le puede sacar directamente del PVPC. ¿Va a haber más modificaciones? ¿Va a haber modificaciones, por entendernos, en el corpus burocrático de esto? Nosotros lo que hemos querido hacer desde junio de 2018 es una apuesta muy importante por estabilizar y ampliar la protección frente a la pobreza energética. Cuando llegamos al gobierno existía un bono social eléctrico, creamos el bono social térmico, ampliamos la base de las personas, de los consumidores, que se pueden beneficiar de uno y otro. Poco a poco hemos ido consolidando otra serie de derechos importantes, en algunos casos, mientras duran las circunstancias excepcionales asociadas a la pandemia y a la recuperación, con la prohibición de cortes de suministro. Pero nuestro objetivo central es contar con un sistema completo de protección para los consumidores vulnerables de energía. Y esto se define por parámetros de renta relativa que también hemos ido mejorando. Renta relativa en cada uno de los hogares y en función de las personas que convivan en el mismo hogar o del confort térmico que se necesita y otros indicadores indirectos que nos permitan entender el porcentaje de recursos que una familia dedica al confort térmico en su casa. En fin, una serie de variables que permitan, de algún modo, hacer una valoración objetiva. En el caso del bono social eléctrico, son las comercializadoras de referencia las que cubren parte del precio de la energía, del coste que tendrían sino que incorporar las familias, otra parte lo cubrimos las administraciones. En el caso del bono social térmico, es una transferencia de recursos que hacemos desde el Ministerio a todas las comunidades autónomas con criterios que están ya establecidos para todo el territorio en función del área, de la temperatura, de los parámetros climáticos de cada una de las regiones y de los parámetros socioeconómicos de los posibles beneficiarios, que son aquellos que se benefician del bono social eléctrico. ¿Esto es suficiente? Bueno, pues hay que ver qué es lo que hemos ido haciendo, como digo, cómo se puede ir ampliando en función de las necesidades de las familias vulnerables. Pero no es fácil explicar que el conjunto de la población española es vulnerable. No es lo mismo una familia con una renta per cápita para cada uno de los miembros de la unidad familiar de en torno a 4.000 euros que una familia que el conjunto de la familia con cuatro miembros percibe, 4.000 euros. Es decir, que tenemos distintos grados de renta y yo creo que es razonable que las medidas, que el esfuerzo social se concentre en los grupos de población con menor capacidad para hacer frente a algo tan fundamental, tan básico para el confort del hogar como es el disponer de electricidad y confort térmico. Sistema de precios visto, sistema de protección visto, ministra Rivera, nos queda el recorte a las eléctricas. Hoy el gobierno ha confirmado que las que ofrezcan contratos a precio fijo, lo decía usted hoy, a largo plazo quedan exentas del recorte. Ministra, se está suavizando el decreto del 14 de septiembre. Permítame la pregunta en castellano. ¿Han ganado las eléctricas este pulso? No, por supuesto que no han ganado las eléctricas este pulso. Lo que dijimos en aquel momento y hemos reflejado hoy es que hay un mecanismo de minoración que aplica a quien haya incorporado beneficios extraordinarios asociados al precio del gas. Lo que no hicimos en aquel momento y pensamos que tienen razón quienes nos lo piden, es explicitar cómo se entiende quién ha incorporado esos beneficios extraordinarios del gas. Y aquellos contratos bilaterales que se han firmado con quien sea, que determinen un precio fijo y estable a largo plazo, es muy difícil, por definición es imposible, que haya incorporado el precio relativo del gas. Sin embargo, aquellos contratos que estén indexados a la evolución del precio del mercado van incorporando el beneficio extraordinario del gas, por tanto deben ser minorados en su totalidad, si están indexados completamente o en aquella parte en la que están indexados al mercado mayorista. Podemos encontrarnos con contratos a un consumidor industrial en los que parte de la energía se vende a precio fijo y parte de la energía depende del precio al que marque el mercado mayorista. Bueno, pues esta segunda parte será minorada. ¿Qué queremos con esto? Lo que queremos es no solamente ser muy transparentes con respecto a la regla, a los criterios de aplicación, sino en la mayor medida posible garantizar la estabilidad de esos contratos fijos, que no los revisen al alza. Había un riesgo previo al decreto ley de septiembre de que hubiera una revisión al alza de estos contratos y en la medida de lo posible también queremos no solamente que haya una prórroga automática de todas sus condiciones, sino ampliarlos para que una industria que hemos visto, que tiene una cobertura muy baja, están teniendo que ir al mercado mayorista y por tanto incorporando un precio mucho más alto del que tenían presupuestado en sus estrategias de inversión, de costes operativos, puedan hacerlo con más comodidad y con precios estables a medio y largo plazo. No se ha hecho ningún tipo de limitación ni de modificación al decreto ley 17 de 2021, no de 14 de septiembre, sino que se incorpora, se añade esta explicación de quién está beneficiado y cómo demostrarlo. Esto es otra cosa muy importante, que es pedir información muy concreta sobre cómo se establecen estos contratos, no solamente con los consumidores finales, sino también los contratos que existen entre sociedades que están integradas dentro del mismo grupo empresarial. Es decir, una compañía eléctrica tiene una sociedad que genera electricidad y se la vende a su sociedad que comercializa la electricidad. Pues nosotros queremos entender a qué precio le vende esa electricidad a la comercializadora y a qué precio la comercializadora se lo vende al cliente final, porque a lo mejor ahí sí hay una diferencia muy grande y hay que ver exactamente en qué consiste y cómo se puede intervenir para facilitar una adecuación del funcionamiento de los mercados, una mayor transparencia para con los consumidores finales, por tanto, fortalecer la capacidad de supervisión del buen funcionamiento de los mercados eléctricos y de los sistemas de configuración de precios de los que se puede hacer uso cualquiera. ¿Por qué sospechan ustedes que con ese requisito puede haber irregularidades en esa comercialización? ¿Sospechan ustedes que está habiendo irregularidades en ese terreno? No, yo no creo que tenga que haber ningún tipo de irregularidad. Creo que es muy importante que, del mismo modo que existe una capacidad de supervisión muy relevante en el ámbito financiero, debe existir una capacidad de supervisión y entendimiento del mercado en algo tan clave, tan fundamental para el buen funcionamiento de la economía como es la configuración de precios eléctricos. Y ahí, hasta el momento, estaban obligados a informar en el momento en el que producen electricidad y el precio del consumidor final. Pero no sabemos nada de lo que pasa dentro del grupo ni qué pasa con contratos de coberturas financieras que también pueden generar un efecto de presión al alza en los precios finales que pagamos los consumidores. Y yo creo que es bueno entender qué es lo que ocurre aquí. Del mismo modo que es bueno, que esto también lo hemos hecho hoy en el decreto ley, que cualquier consumidor pueda conocer en cualquier momento cuáles son todas las condiciones de todas las tarifas que ofrecen todas las comercializadoras. Y que tengan esa obligación de comunicar con un plazo de antelación suficiente, al menos un mes, y en un formato absolutamente claro si en la letra pequeña del contrato hay alguna previsión de modificación de cualquier cosa. Del mismo modo que existe ya un mecanismo de información y transparencia equivalente con las tarifas de telefonía o de otros servicios fundamentales para los consumidores. Pues Teresa Rivera, vicepresidenta, tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis otro día. Un abrazo. Teresa, ¿cómo estás? El otro día, el otro día... Gracias. Gracias por ver el video